Mi gente, aquí estamos con otro video para el canal Con mi amigo Jonathan con su Apache 2017 Mela la tiene, mela Chequenla Tienen que cuidar la motico muchachos No la dar la confada ni nada Vení a dar las recomendaciones de lavado de la moto La moto del socio Con la exploradora, prende la exploradora Maricalo, Grand Melon ¿Cuánto le ha sacado? 130 Estamos esperando la Estamos parando ya la Apache 200 Para darle duro a todo el poco de motos malas Que hay en la calle ¿Ha escrito? Revolucionando a quien está Salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video